...de colores, esta noche nuevamente vuelve a brillar la localidad de La Pachito para presentarles esta segunda noche, palpitando ese carnaval a pleno, a full y viéndolo en la localidad de La Pachito. Y sus sonidos oficiales, está todo listo en el corusódromo, por supuesto, ya está la boletería trabajando para que la gente vaya ingresando, por supuesto, por ahora las plateas están todavía disponibles, porque les digo que en un rato seguramente ya se va a cortar todo, ya no va a haber más para poder sentarse, por eso es importante que la gente que está en la casa o la gente que ya llegó y está dando vueltas por fuera del corusódromo, que vayan ingresando, por supuesto, hoy volvemos a sortear una bicicleta espectacular que ya está en el palco oficial, por supuesto, vamos a ver para dónde se va la bicicleta, ¿sí? La noche se quedó aquí en La Pachito, así que bueno, ¿dónde va la bicicleta hoy? Espectacular, con elementos deportivos, por supuesto, también sorteando durante la noche y hoy con nuestras comparsas que por supuesto van a estar aquí en el corusódromo oficial de La Pachito. Señoras y señores, esta noche de carnavales de colores van a estar comenzando en minutos nada más. Así que la gente que está en la casa, la gente que todavía está preparándose para venir a apurarse y en familia, por supuesto, acercándose, ¿cómo les decimos? Por ahora con lugares en la platea, que obviamente es importante, aquellos que quieren venir a ganar lugar, esta es una buena oportunidad. Les digo que no tarda mucho en cenarse este corusódromo y disfrutar, ¿sí? Disfrutar de los carnavales de colores en La Pachito, segunda noche. Señoras y señores, el carnaval de colores se vive en estas tres noches inolvidables. Hoy, en la segunda fecha, en la segunda noche y mañana martes estamos en la última noche de carnavales. Tres noches inolvidables y hoy a punto de vivir la segunda. Y la gente que viene ya tempranito también, a las familias que se acercan, por supuesto, de entradas generales, 30 pesos. Vamos por el sorteo, espectacular bicicleta que le tengo aquí arriba ayer. A noche sorteamos una para mujer ese día, ¿no? Una placera bien completa. Hoy va una completa también para más hombre, digamos. Pero está buena, está buena, muy buena, espectacular. Nueva, nueva, nueva. Y la entrada, obviamente, vale la pena. 30 pesos estás participando en cada noche. Estamos prendiendo el fuego y llevo gasolina. Bailando al oscurito, esto se pone rico. Me lleva a la locura, quiero darte un besito, mamá. Bienvenidos a tomarse sus lugares, a ubicarse donde a ustedes les pueda parecer mejor. Porque esto se va a quedar chico, ¿eh? Segunda noche, que la vivimos a pleno, aquí en la localidad de La Pachito. Carnavales de colores. A pleno, hoy, con otra comparsa invitada de la localidad de La Verde que se viene. Anoche tuvimos una, hoy viene otra de la localidad de La Verde. Tenemos también una que viene desde Colonia Elisa. También la vamos a tener aquí en el Corsódromo de Colores. Y, por supuesto, también la anfitriona, este año, celebrando 10 años en el Corsódromo de La Pachito. Como es Iporambá, ¿sí? La comparsa de aquí, en la localidad de La Pachito. Y tenemos un cierre espectacular hoy. Eso también se lo vamos a ir averiguando. Porque hoy cierra otra comparsa invitada. O sea, ¿qué vamos a contar? Con Iporambá, la anfitriona de esta noche. Vamos a tener una comparsa invitada en la localidad de La Verde. Una comparsa invitada de Colonia Elisa. Y cerramos con Ondra. Cerramos con una espectacular. Que también va a tener lugar, por supuesto, en este Corsódromo como invitada. Con las palmas arriba, palmas arriba, ¡eh! 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 Una música del sonido. Si tú más y ves, que una misma vez. La música dice el señor Diego Sánate. Contigo me he portado indiferente. Pero tus mentiras me han enseñado. Que en la vida nada hay que darle mente. Hoy me toca a mí salir pa' la calle. Siempre lo hace, no me pida que me pare. Hoy me toca a mí salir pa' la calle. ¿Dónde voy a quedar? No, no, no. ¡Arriba esas palmas que se laven vivo! Siga que siga bailando. Siga que siga gozando. Siempre con mi no me seque. ¡Eh! Estoy cansado de aguantar callado. No digas nada cuando yo llegue de madrugada. No voy a atrasarme. En casa quedarme. Y cuando salga no comiences a llamarme. Hoy me toca a mí salir pa' la calle. Siempre lo hace, no me pida que me pare. Hoy me toca a mí salir pa' la calle. No me voy a quedar. No, no, no. ¡Baila, baila! No me llames al celular que no te voy a atender. No me pongas horario porque si quiero voy a volver. Hoy me toca a mí salir pa' la calle. Hoy me toca a mí salir pa' la calle. Siempre lo hace, no me pida que me pare. Hoy me toca a mí salir pa' la calle. No, no, no... Quiero envolverme en tus brazos. Que no quede entre tú y yo un espacio. Na, ser el sabor de tu boca y envolverme todo con tu aroma Na, ser confidente y saber por dentro que eres tú Na, ser un tapa que vivo, entrenarme en tu ser y volarme de ti Na, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte No quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Na, no te pido la luna, tan solo te pido el momento De descartar esa piel y robarle sospecha que Vemos tú y yo a nacer el amor De correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Na, tus cuerpos entrelazados, esperamos todos los inviernos Na, bésame, que en mis labios hallarás amor Na, siénteme, frágil y dejo que como tiemblo por ti Na, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte No quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Na, solo te pido la luna, solo te pido el momento De descartar esa piel y robarle sospecha que Vemos tú y yo a nacer el amor Hola, 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 hola Hola, sí, hola, 1, 2, 3 Hola, sí, 1, 2 Estamos totalmente en vivo, ya arrancando lo que son los corsos La transmisión en vivo desde el Apachito Chaco Bienvenidos a todos los que se van sumando Va generándose un importante público ya a esta hora Estamos en el horario, sí, casi llegando a las 10 Así que a venir a estar, a disfrutar de una noche de carnavales Yo invitaría obviamente a toda la gente que se está sumando A la parte de, obviamente, de la transmisión en vivo Que estamos haciendo a través de www.lapachitochaco.com Y también, obviamente, a través de la vía En fm3laverde.com Así que, bienvenidos en un rato Estoy esperando a mi compañero Ariel Lo estoy esperando Ariel, así que vamos a ver Cómo sale esta transmisión en vivo Recordá, www.fm3laverde.com Y también, a través de la pachitochaco.com Hoy, totalmente en vivo Así que, andá sumándote también a la gente Ahora vamos a estar averiguando Porque Dani todavía sigue armando equipos Estamos contigo, Mo Estamos armándonos de a poquito, ¿sí? Así que, en un momento A otro Ya vamos a estar tirando Sí, también tenemos la grilla, también de la noche Quienes van a estar Ver también cómo nos podemos ir Acomodándonos también Porque ya tenemos una banquetita Vamos a estar totalmente en vivo Ya estamos contentos, ¿sí? Agua galiente también Sí, estamos tomando unos mates Así que, andá sumándote Avísanos en el Facebook de la Pachito Chaco Ahí te podés sumar y podés escribir Unos mensajes, saludos para toda la gente, ¿sí? Bueno Ya me ponen la cámara Vamos a hacerla bien Sí, totalmente Me agacho un poco Lo estamos esperando, Ariel Lo estamos esperando, Ariel Eso justamente estoy hablando con la gente Dani Dani, dame un minuto Estamos saliendo en vivo por el cable, ¿o no? Sí Cable de Sionador está transmitiendo en vivo Canal 9 Canal 9 Canal 9 en la verde Macallé ¿Eh? ¿Hasta qué lugar estamos llegando ahora? Por cable Por cable en la verde La verde, exclusivo La verde Solamente exclusivo para la gente de la verde La escondida nos avisa si sale Bien En la escondida también La calle también nos avisa Pero por ahora no La verde únicamente Bien La gente de la verde entonces Que se va a estar sumando Canal 9 Estamos totalmente en vivo Sobre Canal 9 En Canal 9 vamos a estar Seguramente ya deben estar viendo, ¿sí? Así que te dejo con Román Con la gente de la mente hablando Así que bienvenidos A disfrutar de la noche, ¿sí? Ahora vamos a estar hablando Con un par de entrevistas también Escuchamos un poco de música De DJ Zarate Ya volvemos Seguridad El servicio de Argentina Como todas las noches En las tres noches Está a cargo del Club Deportivo Unión De La Pachito También con la venta de chorifanes Con venta de nevite, gaseosas Todo, ¿eh? Para tener a disposición Aquí dentro del Corusódromo Las nieves oficiales del Corusódromo Dentro de aquí del Corusódromo 35 pesos Detrás del palco oficial Salido Mata Que lo está vendiendo Es la nieve oficial Del Corusódromo de Colores Palpitamos la segunda noche A los amigos aquí que estamos a full ¡Sí! ¡Uepa! ¡Fántale! ¡Uep! Que suba, que suba Que suba, que suba Que suba, que suba La fiesta te hace gozar Que suba, que suba Que suba, que suba Que suba, que suba La fiesta te hace gozar ¡Yé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uepa! 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 Por supuesto, como todos los años Carnavales sin alcohol Prohibido el ingreso de alcohol Y el consumo de alcohol Dentro del Corusódromo Y lo bueno Para divertirnos en familia ¿Sí? Para divertirnos en familia Agradecer a esos jóvenes Que se vienen, ¿no? Porque uno por ahí Se pone a pensar Y dice ¡Pero no! No deja para tomar No se trata de tomar Se trata de pasar la vida Se trata de divertirse Estar con la familia Venir con los amigos Y compartir Y aquí en La Pachito Se nota mucho Año tras año ¿Sí? Estamos a pleno Estamos acá Enviando un gran saludo A toda la gente que está Ya aquí en el Corusódromo Gracias por estar aquí presente Auspiciado Por gobierno de la provincia del Chaco Allí a través de Lotería Chaqueña Instituto de Turismo Instituto de Cultura Gobierno de la provincia del Chaco Municipalidad de La Pachito Consejo Municipal de La Pachito Son los sponsors Voy a llegar Batiendo palma Y papá, 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 papá Voy a llegar Batiendo palma Y papá, 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 papá Nos es chave Tira a dónde Se exploda Quien no gustar Nos es chave Tira a dónde Se exploda Quien no gustar Ah, 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 ah Cabeza erguida Pés no chão Uma renta extrovertida Sou humil Para mis amigos Que o veneno Para as inimigas Não conhece É bem difícil E eu vou me apresentar Sai da frente A melhor do baile Vai, papá A pleno, é, a pleno Hoy un poquito más fresquita la noche Pero está linda, está linda Está linda, por supuesto, la noche Para disfrutarla Ya que ayer pensábamos Que el tiempo no nos iba a acompañar Pero realmente Temos una noche muy, pero muy linda Para disfrutarla Para vivirla Sí, aquí estamos En vivo En el Corso Gromo de Colores Palpitando todo Para los que se ven Están once Espectacular la bicicleta Que se va hoy, eh Vamos a ver dónde se va Esta hermosa bicicleta Que está aquí dentro Y arriba del palco oficial También otra de las bicicletas Que se va a sortear Mañana tenemos Otra bicicleta Espectacular Hay elementos deportivos Hoy se van pelotas de barge Fútbol Merá De volei Espectacular Todo con el número De la entrada Así que cuiden sus numeritos Iluminación de música Música e iluminación Ahí están cargados De la iluminación Del Corso Dromo También acá En el palco oficial La entrada por supuesto 30 pesos en general Para disfrutar en familia El carnaval El apachito Carnavales de colores Hoy nos visitan Desde la localidad De La Verde Vamos a tener Comparsa invitada Desde Colonia Elisa Nuestra anfitriona Y por amba Y cerramos también Con otra comparsa invitada En un ratito Te voy a estar contando todo En un ratito Te cuento todo Y mañana tenemos La última noche Última noche Espectacular Y por supuesto Mañana se vive La última noche De carnavales de colores En el apachito También te vamos a estar contando Todo lo que vamos a tener Mañana Por supuesto acá En este Corso Dromo Oficial Música Luis Fancet Es Charles El hombre La intendencia Del señor Roberto Domínguez Aquí en el apachito Le da las buenas noches Le dice gracias A todo este público Que nos acompaña Que ya están presentes Aquellos que vienen A visitar la localidad De La Pachito La Escondida La Verde Maca Y de gente de todos lados Que se vienen Aquellos que están de vacaciones Todavía Que son alguna De otra parte Le mandamos un Un cariño Enorco Un saludo A todos los que están De vacaciones Que están acá A los chicos también Que están transmitiendo En vivo Los chicos que están ahí En vivo A través de www.lapachitochaco.com O también A través de www.fm3laverde.com También Están transmitiendo A los chicos Pueden mandar Sus saluditos Vamos Música DJ Muy buenas noches ¿Cómo estamos? A todas las personas Estamos totalmente En vivo acá Con el señor Roberto Domínguez A esta hora En una noche Increíble Bueno Más que nada Bueno Son las 10 de la noche Tenemos grilla ¿Cómo estamos señor? Muy buenas noches Saludos a la gente Que está obviamente Viendo en vivo Sí, buenas noches Luis Buenas noches A toda la audiencia La verdad que Viviendo una jornada Pleno La segunda noche En nuestra localidad De Los Carnavales Como todos los años Organizados por la Municipalidad de La Pachito Con el acompañamiento Del Instituto de Turismo De la Provincia El Gobierno Provincial Y bueno Nuestros carnavales Como siempre Sin alcohol Esperando a la gente Que vengan a disfrutar A participar Una segunda noche Donde está La comparsa En la localidad Y por Amba Comparsa invitada De Colonia Erisa La Verde Está a confirmar Una de Puerto Tirol Que si no podemos hacer En el día de hoy Pero si no será hoy Mañana tendremos Otra comparsa De primer nivel Como todas las que Están pasando En esta primera noche Y en esta segunda noche Que hoy lunes Periado del carnaval Esperamos a la gente De nuestra localidad De localidades vecinas Que vengan a acompañar Una jornada Unos carnavales Que siempre son noticias O novedades De nuestra zona Primero por la conducta Por el acompañamiento De la gente Y lo que tiene Novedad Sin consumo Ni venta de alcohol Que es para toda la familia Que puede participar De jóvenes Niños Familia Ancianos A todos Lo esperamos En nuestro pueblo Muy variado El público Que se va viviendo Ya estamos ¿Cuántos años Viene el Apachito Marcando tendencia En lo que es Son los carnavales? Sí, creo que este Ya es el octavo año O sea, todo se inició Cuando O sea, estaba Juan Mosquera La actual intendente En uso de licencia Actual diputado nacional Nosotros formamos Parte de ese equipo De gobierno ¿No es cierto? Y seguimos En la misma línea De trabajo Trabajando Con la comunidad Y organizando Este tipo de actividades Que ya está En la cultura En nuestra comunidad O sea, durante el año Se preparan las comparsas Las familias Y estamos Acompañando O sea, no dejamos De acompañar nunca Este tipo de actividades En nuestra localidad Es totalmente una fiesta Hoy En un rato ¿Cuánto más o menos Nos tenemos que esperar Para estar bailando Acá con toda la gente? Creo que Media hora 40 minutos Ya está pasando La primer comparsa Así que la gente Que no viene Todavía está escuchando Este medio Que se acerque Tenemos una jornada Agradable O sea, un poquito fresca Pero especial Para compartir acá Con la gente De nuestro corsódromo Hoy ya está más tranquilo El clima Bien, Roberto Hoy a la noche Obviamente vamos a estar Para largo, ¿no? Sí Hoy tenemos Y mañana es feriado O sea, tenemos para Dos, tres de la mañana Tranquilamente O sea, que la gente Venga, disfrute Compartan Esta actividad Que está dentro De nuestra cultura De nuestra localidad Que vengan temprano Todas las personas Están viendo por Canal 9 En La Verde También están viendo A través de Facebook Y obviamente en el canal Exclusivo Que es www.elapachitochaco.com Así que La bienvenida nuevamente A todas las personas Y también la invitación Invitamos a toda la gente Que está escuchando Este medio Nosotros acá en la localidad Nos lo decidimos bien Como siempre Con mucha alegría Con todas las comodidades Tenemos creo que 400 sillas Así que tenemos todavía Silla disponible A la gente Que todavía está Dudando Que venga Que participe Que tenemos Todas las comodidades Una jornada agradable Tenemos todos Diferentes tipos de servicios Trabajar a trabajar En instituciones Porque por ejemplo El club deportivo En nuestra localidad Venden En la cantina Gaseosa Comidas Estuve viendo Los choripanes Choripanes Todo lo que Lo que la gente Pueda Querer consumir Tenemos acá En nuestra cantina Bien Estamos totalmente en vivo Así que bueno 40 Más o menos 20 40 minutos Ya estamos saliendo ya Con la primer conversa Así que le damos la bienvenida Muchas gracias Roberto Y vamos a estar hablando Toda la noche Gracias Luis Gracias a toda la gente Y esperamos que nos acompañe Muchas gracias Así pasaba Roberto Domínguez Hoy En una excelente noche Así que A darle Una gran noche Estamos en vivo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué trabajo excelente! ¡Felicitaciones a Pamela Vargas! ¡Gracias! A todos los que acompañan esta comparsa, la primer comparsa de esta noche. Y ahí tienen que estar los aplausos, a ver, mirá con esos aplausos. Y ahora con las palmas, arriba, 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 palmas, palmas, palmas. Arriba que se vive el carnaval de color de la pasilla. Arriba las palmitas, ahí, vamos, 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 vamos. Usted que está sentado las palmas, ahí, arriba, 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 Arriba las mujeres como locas, no las déjame bailar. Arriba, teñen que al sol de olivo, y pa' que me mareo, y el de silla se para. Para aquí, para allá, y se muere, se muere, se muere. Están llegando los paradores, se están llegando el duro de quince. Se muere, se muere, se muere, se muere. A través de inglés cantado. ¿Dónde está la gente de la verde? Que no la veo, eh. Vamos, vamos, dice. Ahora, vamos a mover las colas, están uniendo sol, dale que va. Arriba, 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 las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Arriba! 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 ¡Arrib Segunda noche, Isla Encantada y los aplausos del público, quiero escuchar los aplausos, aplausos enormes, gracias a todos los que coordinan, acompañan esta comparsa para traernos este show, esta es una de las comparsas infantiles, animadora de los carnavales de La Verde, Isla Encantada. La Verde, Isla Encantada La Verde, Isla Encantada La Verde, Isla Encantada Siempre aconente, falo si conmigo, me demora e chegou a hora da dançar do ventre. Olho ali papá, o alibabá. ¡Nos levantamos ahí, vamos a... ¡Alibaba! Calipa está de olho no decote dela Está de olho no piquinho do pechinho dela Está de olho na marquinha da calcinha dela Está de olho no balanço das cadeiras dela ¡Alibaba! ¡Vamos a... ¡Alibaba! Calipa está de olho no decote dela Está de olho no decote dela El audio no decote dela Está de olho no director o planchacha dela Calibaba está de olho no decote dela Rala, rala... Música Rala, rala... Rala, rala... Castei minha obra linda Bala prends ₩ Quem pode essa cobra coral subir... Lessiam comigo, Judy, like Subindo !! Ainda cobra. Que Maravilla servant! Feliz Boa! ¡Ah, qué tal de mar! ¡Vamos a un olhadito! ¡Ela fez a cobra subir! ¡A cobra subir! ¡A cobra subir! ¡A cobra subir! ¡Que vim de fora, vim quebrando ahora! ¡Mexe a barriguinha! ¡Sem vergonha entre! ¡Balança o corpo, meu bem não demora! ¡Que chegou a hora da dançar no ventre! ¡Vamos a un olhadito! ¡Vamos a un olhadito! ¡Sem vergonha entre! ¡Balança o corpo, meu bem não demora! ¡Que chegou a hora da dançar no ventre! ¡Ale, Alibabá! ¡Ale, Alibabá! A Calipa tá de olho no decote dela, tá de olho no piquinho do pedinho dela ¡Ale, Alibabá! 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 ¡Ale, Al ¡Suscríbete! 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 Esa curva de doy pa' mamá, belleza redumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calleza. Salva pa' la nena que paraliza la calle. Como tú te llamas de donde tú eres, dame número perfecto, contigo en detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, 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 se cae en el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí, una vez te lo tenía que decir, tatura, tura, 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 que tú te ves bien, tatura, mamá, tita, te fuiste de nivel, tura, mira cómo brilla en tu piel, tatura, dímelo, dímelo con la quieta, tura, tura, hoy un beijo y te desvierta, tura. Tura, tira, 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 tira Fuerte ese aplauso, fuerte fuerte el aplauso Para Isla Encantada que continúa con nosotros esta noche Hay más, bailamos, pero quiero que el público haga palmas esta noche Vamos acompañando a esta comparsa que revolucione De la verde, comparsa infantil Nos trae Fame Vargas y todo el equipo que acompaña a Isla Encantada Excelente trabajo, espectacular Se vive el carnaval, se vive el carnaval, se vive el carnaval Hoy nadie se asombra, estoy seguro el que más te nombra La gente de Caloria divisa la gente de la escondina de Fabiana Colores de carnaval en vivo Aquí desde el Corsébromo del Apachito Transmitiendo para todo el mundo Colores de carnaval Está haciendo su presencia La comparsa Con mucha trayectoria Más de 20 años Más de 20 años En el carnaval Del pueblo de La Verde Isla Encantada Haciendo su pasada, haciendo su presentación En esta segunda noche de carnavales Aquí en la localidad del Apachito Muchísimo público Muchísimo público Mucho color ha traído esta lenda comparsa Comparsa infantil y juvenil Con más de 60 integrantes Isla Encantada Abre la noche De los carnavales Aquí en la localidad del Apachito Te recordamos que nos podés mirar en www.lapachitochaco.com Lugares para ver la transmisión en vivo Se hace sentir esta comparsa Con 21 años de trayectoria Isla Encantada Isla Encantada A ver las palmas Vije las palmas Arriba, 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 arriba Baile para ustedes Isla Encantada ¿Qué pasa si se animó a los carnavales ¡Vocé me prometeu que te daba el amor! ¡Tacada, tacotó! ¡Vocé me prometeu que te daba el amor! ¡Otra Odés! 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 ¡Se vive el carnaval! ¡Se vive! ¡Ores y colores! ¡Espera Lava Chito! ¡Vocé a la isla encantada de Gileverde! ¡Víada no deu! ¡Víada no deu! ¡Vensou que me encantó! ¡Víada no deu! ¡Víada no deu! ¡Agora vai dar corpó! ¡Vocé disse que es a rainha! ¡No reino te va gritar! ¡Se um monte deu, um monte deu! ¡Vocé também vais te quitar, quitar, quitar! ¡Qué lindo! Colores de carnaval aquí en la localidad de Lapachito. Mucho glamour, mucho colorido. Isla Encantada haciendo su presentación en esta segunda noche. Transmitiendo en vivo www.lapachitochaco.com Bienvenido a toda la gente que se ha prendido. Vamos arriba y los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? A ver el público de este lado arriba. Arrancando la noche Isla Encantada. Haciendo la primera pasada. Show de baile en este grupo infantil. Con 21 años de trayectoria. Isla Encantada nos visita desde la localidad de La Verde. Está dançando verde, mira. Fala la primera pasada, cera corregueira. Fala, se un poco miro no demora. Que chegou a hora, está dançando verde. ¡Suscríbete al canal! 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 Comunicaciones obviamente saludando también, haciendo un auspicio a esta emisión en directo, al igual que la moneda fútbol de nada, es la Pachito. A esta hora estamos en vivo, seguí la encantada, 23.30, pasadita, seguí la encantada pasando por el proxódromo, y la Pachito, recién estuve hablando hoy en un comienzo con Roberto, con Roberto Domínguez, ya es el octavo año que están saliendo lo que son los carnavales, la Pachito, sin alcohol, hay muy pocos lugares donde sale un éxito, y esto es la Pachito, es un éxito, los carnavales sin alcohol, la gente se divierte, no tiene ningún tipo de problema, y obviamente disfruta de buenas comparto. Así es, en este caso, le queremos comentar también, anoche estuvimos transmitiendo la primera noche, ¿no es cierto?, con tres comparsas, y haciendo un sorteo de aproximadamente 10 pelotas y una bicicleta. Hoy en la municipalidad de la Pachito, nuevamente, trabajó para sortear más pelotas y otra bicicleta. Hay un grupo sorpresa que todavía un locutor nos ha dicho, anoche nos comentaba, así que hoy hay mucho más público que lo que hubo anoche, a pesar del fresco, hay mucho más público, y vemos que mucha gente se ha preparado, se trajo sus mastesitos, hay una persona subiendita, lo estamos pasando muy, pero muy bien, con la primera comparsa, con Isla Encantada. En un ratito nada más, la comparsa argentina, la que tiene la Pachito. Sigamos, hay mucha gente mirando. ¡Esto, 10 años! Ya no tengo idea de cuántas, ahora vamos a tener que ver, esto va a quedar corto para cargar todos los saludos. Hay muchos saludos. ¡Hoy tuvimos también para el Isla Show! Así es, qué lindo que la gente te apoye, con este emprendimiento y este trabajo, que es hacerlo en vivo. porque así disfrutan las maques, se han ido por motivos laborales, como decía hoy, más temprano, disfrutan de su querido pueblo de la Pachito. A esta hora nos va a ir viendo también Gabriel y Bea, ¿de dónde están viendo? ¿De dónde será que están mirando ellos? Me escriban en la casa de comentarios, en el Facebook, en la parte de la Pachito.com y ahí podemos estar simplemente hablando en directo, haciendo un saludo, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer también. ¡Gracias! 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 Termina una oración Sacamos los saludos de la gente Ha sido de medio Todos los parientes que están acá en el predio De lo que es Obviamente el conchodro Los saludos de las personas que están totalmente electos Y eso es muy importante Y ahora lo vamos a estar haciendo Más que seguro que vamos a tomar nota Así es Vamos a tomar nota, le vamos a pedir permiso ¿No es cierto? Al locutor de turno Está haciendo un laburo impecable Estuvo toda la noche En el arranque De estos carnavales 2018 Y hoy está al pie de la letra Haciendo un gran labor Como locutor Saludos y feliz cumpleaños En el Sacacine Me voy a pegar un hilo por ahí ¿Cómo me esperás? Porque lo estoy sacando en vivo también por Facebook Por el Facebook de la Pachito Así que suba por ahí Que van a pasar Imágenes Ahí se va Luis A seguir con este trabajo Nosotros hacemos el aguanto Un ratito más Estamos esperando A que arranque La segunda comparsa Es la misiona Que es la dueña de casa Y por Amba Y por Amba Y por Amba que está cumpliendo 20 10 añitos 10 añitos Junto a los carnavales Aquí en la localidad De la Pachito La segunda comparsa Se viene en la noche Y por Amba Hacemos una pausica De 10 minutos Que esperamos Como hoy Va a estar Así que Segunda pasada Y por Amba En la noche De carnavales Con mucha sorpresa Transmitiendo el vivo Por supuesto Para todo el mundo Te recordamos la página El truco de W Punto a la Pachito Chaco.com Arriba porque tenemos La venta de nieve La venta de nieve También es un supuesto Todo el mundo Así lo pago Está en el nieve oficial Se viene detrás De el truco Oficial Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Así que lo que quieras Se viene detrás Bueno Se está preparando Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vamos 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 a corregir, ahí me acaban de confirmar Paralisa Show va a hacer su presentación en esta segunda noche, segunda jornada de carnaval Paralisa Show va a hacer la segunda comparsa que hace esta presentación Los chicos de Colonia y Lisa Colores de carnaval, Colonia y Lisa también se hace presente Le damos un plazo de 5 a 6 minutos Acomoden los chicos para dar inicio La segunda comparsa en la segunda noche de carnaval es aquí en la localidad de La Pachita Se está preparando el Colombo a comprar ese anfitrión a la Pachita Diez años que no va a dar inicio A ver las cosas, sí, vamos allá Paralisa Show va a hacer la segunda noche de la ciudad de La Pachita Sí, esa le daño Y sin querer, para que demás si me puse de estado Da la instinto siguiente a mi casa ya quemaba el sol Mi jefe se moriendo en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, hija, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, y abrame el equipo 12 y media, cuando piste el hambre Dale, hija, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, y abrame el equipo 12 y media, cuando piste el hambre La nena se pone loca, cuando son a mi no te digo zumba, que zumba, que zumba, na gota La nena se pone loca, cuando son a mi no te digo zumba, que zumba, que zumba, na gota La nena se pone loca, cuando son a mi no te digo zumba, zumba, na gota Zumba, soy yo Vamos todos con la palma, pa ver como la mueve Palmas y palmas y palmas y palmas y la mueve Bienito, consiganizando un poquito a la noche Atención, preparen los numeritos, que vamos con la bicicleta, eh Vamos con la bicicleta, preparen los numeritos Porque no sé dónde va a ir la bicicleta Vamos con la bicicleta, vamos a sortear, preparen los numeritos, por favor Preparen los numeritos, porque vamos a sortear la bicicleta, eh Anoche sorteamos una y se quedó acá en la Pachito Ahora se va otra espectacular bicicleta Y mañana también tenemos otra bicicleta para sortearla Y tenemos elementos deportivos también que se van a estar sorteando Pero vamos con la bicicleta Un nenito, sí, un nene, por ahí, por acá cerca, un nenito Un nenito, sí Un nenene para sacar el numerito Un nenena ¿Dónde se irá la bicicleta? Se irá la escondida Se irá la verde Se irá A Macallé ¿Dónde se irá? ¿Se queda en la Pachito de nuevo? A ver, tenemos algún nene por ahí, por favor, para sacar el numerito Los demonios Bien Ya se prepara y por acá, eh Guarda, guarda, guarda Porque hoy quiero mucha hinchada y la Pachito Hoy quiero mucha hinchada y la Pachito Para ir por acá Vamos, prepárenlo, numerito Están preparados los numeritos ¿Sí? ¿Tienen preparados los numeritos? Mírenlo bien, por favor, eh Prepárenlo Porque vamos a hacer el sorteo ¿Sí? Va el sorteo de la bicicleta Una espectacular bici que se va de nuevo Y ya tiene ganador Ya tiene ganador Así como lo sacaron, me lo pasaron Bien, anoche de cuando salió Mómeno Y bueno, y ahí un poquito más alto nada más quedó Bien Señoras y señores Tengo el número ganador de esta espectacular bicicleta Que se va en el número 821 821 Ganador de la bicicleta o ganadora 821 821 821 Que levante la mano ¿Sí? ¿Tenemos? ¡Sí! Ganadora de la bicicleta Fuerte ese aplauso Que la vamos a conocer bien, eh Aquí en la Pachito, ¿no? Se queda en la Pachito la bicicleta de nuevo ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Felicitación a la señora! ¡Fuerte el aplauso! Se queda en la Pachito de nuevo La bicicleta ¡Gracias! ¡Bien! Ahí nos va seguiditos Soltamos 6-6 por Ambas, eh 6-6 por Ambas La concorsa de Aptito La que tiene la Pachito Bien, Ramoncito Peña, intendente de La Verde Todavía no pude venir a la playa, eh, lindo, me contaron que está cambiando Eh, a ver, una pelota de fútbol espectacular que se va, ¿sí? Se va una pelota de fútbol, vamos a sacar un numerito Ahí nomás, no guarden su numerito, se va una pelota de fútbol espectacular Y la pelota de fútbol se va en el 1114 1114 El número 1114, una pelota de fútbol Bien, aquí viene la ganadora, pase por favor, suba señorita Quiere la bicicleta La bicicleta se quedó acá Bien, la pelota de fútbol Se va a La Verde, bien, eh, gracias a la gente de La Verde Vamos con una de gole y se está, y por andar Sí, entrega El equipo de gobierno de Colonia Elisa Gracias por la visita Vamos con una de gole ¡Eso! ¡Arriba Zamba! Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Bien, señores, y se va una pelota de volei en el número 1061 1061 1061 Una pelota de volei espectacular Miren los numeritos 1061 1061 Viraron el numerito 1061 1061 a la una 1061 a las dos ¡Arriba Zamba! ¡Arriba Zamba! Y 1061 a las tres Miren bien los numeritos, por favor Para todo el país ¡Safato! Sacamos de vuelta la pelota de volei Y ahora se va en el número 2283 2283 2283 2283 2283 Vamos rapidito Miren, 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 miren ¡A bailar! 2283 a la una 2283 A las dos 2283 A las tres Yo creceré en mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amor Miren bien los numeritos, por favor Miren bien los numeritos Olvida los problemas que venimos a gozar No hay que subir No hay que llorar La vida es una Es un carnaval Bien, rapidito Se va de vuelta la pelota de volei Vamos a ver Ahora a ver si la lleva el ganador Seguimos, dale 2240 2240 2240 La pelota de volei 2240 a la una Miren los numeritos 2240 a las dos Nadie dice no 2240 a las tres Se va Queremos que se vaya sí o sí la pelota de volei Volvemos a sortear la ensayo Ya está ahí por ambas Está la música, DJ Está todo Es un carnaval Tomando se irá Todo pasará La vida es una Bueno, sí Si no sale Marce y volvemos a sortarla luego Bueno, ahora la pelota de volei Se va en el número 1054 1054 1054 1054 Una pelota de volei Desde carnaval Aquí en la localidad de Lapachito Haciendo los sorteos correspondientes Los sorteos Ya sortearon la bicicleta Ha salido una vez más Y de cada una de aquí Del pueblo Anoche ha ganado Una bicicleta También un integrante Del pueblo Y hoy ha sacado otra vez La bicicleta Una señora en este caso Integrante aquí Del pueblo Se está preparando la comparsa Y por ambas Una vez finalizado Los pequeños sorteos Vamos a ir al consuelo De nuevo Ahí ya está anunciando el locutor Se viene Y por ambas La anfitriona Cumpliendo 10 años 10 años de carnaval Aquí en la localidad de Lapachito Y por ambas Con muchos años de trayectoria Mucha Mucha belleza Mucho colorido Ha abierto Ha inaugurado anoche Ha inaugurado Estos carnavales Estas 3 noches Estamos en la segunda noche Mañana no se olviden que tenemos La campeona Del 2017 El año pasado En Puerto Tirol Mañana viene La comparsa Amistad Ahí el locutor Nos está confirmando Que mañana viene la campeona De Puerto Tirol De parte de la abuela De parte de la familia Bien Señoras y señores Continuamos Basta la música Que está ahí Porque continuamos En estos carnavales de colores Que tiene Lapachito Segunda noche Para ellos La comparsa Titriona 10 años Está aquí en el corso Bueno Está todo preparado Ya lo podemos ver A corte esta tarde Bienvenida Y por ambas A ver Y esas manos Arriba Arriba Buenas noches Señoras y señores Fuesta la comparsa Comparsa Buena Lapachito Esto se canta así Arrancó la segunda comparsa Y por ambas En estos colores De carnaval 2018 Aquí En la localidad De Lapachito Bienvenido entonces Y por ambas En su segunda presentación Se viene Y por ambas Si seguís en el sector Baila Y por ambas Y por ambas Y no está untsito Se very Y por ambas Y por ambas ¿Dónde está Por ambas Y por ambas Y por ambas A ver Las palas Y por ambas Arriba Ey 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 Aquí Se acelando Aquí está, la comparsa aficiona Aquí está, con 10 años y por... La zapata y la gata de bailar tanto por la avenida El papá y los espectadores de sus compañeros en esta vida Es la visión de mi pueblo, Pichay y Poramba Y con muchos años nos bautizamos y por ambas Se viene y por ambas, y por ambas, y por ambas Bailando y por ambas, y por ambas, y por ambas La comparsa y por ambas, y por ambas, y por ambas Bailando y por ambas, y por ambas, y por ambas La zapata que ya está en su porte esta parte 10 años, brillando en este corriso uno para su nombre Aquí está, en los carnavales de colores, señoras y señores Con la comparsa yo quiero bailar Así me espera, por ambas, y por ambas, y por ambas, y por ambas Y por ambas, y por ambas, y por ambas A ver, que se levante y la pancito, que no la vea ¡Un, dos, y un, dos, en levar! A ver Las palmas, arriba, 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 arriba Y les pones por ambas 10 años de esta comparsa Para la gente que no la conoce Que inspiran esta noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está su puerta y sentarte aquí No podemos poder es partir Tumbo la casa, tumbo la casa Tumbo la casa, tumbo la casa No podemos siempre ir Tumbo la casa, tumbo la casa Y estamos corriendo y por acá Porque piden palmas para que ustedes bailen y dicen Un, dos, dos, tres, cuatro Palmas arriba Venga a esa palma, eh Le diren a la cancion que trae mona Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Se vuelve a cañer mareo Y el de ensadas se para A su para Kiki A su para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan y me matan a bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Lo vemos en su corte de esta parte ¡Cuánto es importante! A la puerta, a la puerta, a la puerta, y se acuerdan de que bailó toda la noche, en el pequeñín de la comparsa, aquí está, dale que va, arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar, con la bañonera, con la lina, para la sola, ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora, vamos a ver las tonas, están uniendo todas, dale que va Arriba, arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar ¡Sí, señorías, que agarranle la pancita arriba con las palmas, porque aquí está! ¿Quién está? ¡Y por abajo! Arriba con las palmas, ahí, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver los aplausos, quiero ver Fuerte esos aplausos, la panchito Para su comparsa Báilame, y yo con esa boca bésame Y yo con ese cuerpo arrópame Con tus manos sin poder Báila para ustedes sin por amar No vamos a ir conociendo la parte Tu venil y también de la comparsa La parte adulta de la comparsa Recorre, soporte y temarte Cuando mueves tu cintura es mágico Como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo está en el estado crítico En mi intención no hay objetivos tácicos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada es el cerebro es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, y yo con esa boca bésame Y yo con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, y yo con un besito mójame Y yo con tu cintura gozaré Con esa suena atrápame Con esa corva que me atrapa, atrapa Con esa corva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan, latan Cuando mueves tu cintura es mágico Como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático De tus caderas me siento un fanático El deseo está en el estado crítico En mi intención no hay objetivos tácicos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, y yo con esa boca bésame Y yo con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, y yo con un besito mójame Y yo con tu cintura gozaré Con esa suena atrápame Miren, miren que coreo espectacular Miren el norte infantil Por ahí es tranquilo Que no hay chiquito Miren adelante Colores de carnaval Viviendo la segunda noche aquí En la localidad de La Pachito Haciendo su segunda presentación Y por amba Y por amba que está cumpliendo 10 años Junta a los carnavales Aquí en la localidad de La Pachito Increíble la segunda noche de carnavales Y por amba haciendo su segunda presentación La verdad es que es impecable los chicos El vectuario Muchísima belleza Este cuerpo infantil y juvenil que tiene Esta comparsa La anfitriona De esta linda localidad Te recordamos www.lapachitochaco.com Prendete a nosotros Estamos en vivo Dejate un saludito Vía Facebook Palmas arriba, 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 arriba Palmas Palmas Hoy con segunda noche Con un cierre De lujo Una banda en vivo Nos quedan todavía Una comparsa más Esta segunda noche de carnavales Aquí en la localidad De La Pachito Que buena, que buena Que buena está la fiesta Siga el caché Que suelta la patina Que buena, que buena Que buena está la fiesta Siga el caché Que suelta la patina Arriba, che Arriba, che Arriba, arriba, che Muchísima Ya están grupos de bailarines De por acá Frente al palco oficial Que tiene este corsólogo Encontrando mucha belleza Este cuerpo de baile En su segunda presentación La están rompiendo Se cumple diez años Con el corazón Ya se hicieron Todo el mundo Poder romper sin duda Los acompáñes Venir a la chica No están Que estribe a la prisa Esta noche Con todo el truco Arriba, che Que lindo Así se viven los carnavales Aquí En la localidad Del Apachito Transmisión en vivo Olores de carnaval 2018 Y Apachito Continúo Continúo Mejigas El más chiquito De la campanza Mastonora Partili Termina Freita Embajadora Regresiva Regresiva Comercistas Comercial y caballero Destaque Que les doy Hoy con muchísimo Muchísimo público presente De distintas localidades Están presenciando Esta segunda noche De carnaval Aquí En la localidad Del Apachito Y anfitriona Y por ambas Ahí está No Como dices Disse Gracias Y por ambas Lily Dispara sin piedad, que a mi alma vas a matar La firma ropa le dispara a mi corazón Arriba, 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 agoniza por amor Dispara sin piedad, que a mi alma vas a matar Le damos un disparo al corazón esta noche Porque implote, explote La comparsa ambitrina de la Marcito Pide que acompañe con las palmas, eh Con las palmas, con las palmas, con las palmas Arriba, 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 arriba las manitos Todos, todos, arriba las manitos Todos, todos Fuertes a palmas, sí, sí Al ritmo de las palmas de ustedes bailen por ambas, eh Palmas, 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 dice Aquí está la comparsa ambitrina La me gusta, yo me traigo como da nada Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la puma A mí me gusta que me regalamos a Dios Que me regalamos a Dios cuando conocemos los años Me gusta un caballero, muy interesante Que sea un buen amante, que sea un buen amante Que importamos dos años y más A mí me gusta que me regalamos a Dios Que me regalamos a Dios Yo no tengo que abrir la puerta y te mando a Dios Vamos a ver levantando la mano arriba Que me ocupan los grandes Que me ocupan la boca No me gusta que me regalamos a Dios Palmas, palmas, palmas Esas palmas son para... Y las palmas, porque esto sigue No dejamos de hacer palmas No dejemos de apoyar No dejemos de alentar Porque llega el momento ¿De qué llega? De recibirlas Aquí están llegando Esas son... DJ Khaled Las reinas 100% sentimiento Soberanas Son muchos años que pasaron sin decir que quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca Y por esa boca no te importa ser ladrón No puede ser que he encontrado todavía las palabras Y esa noche no dije nada Y así la estamos viendo y crezca No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te daba Déjame robarte un beso Y a mí me llegué hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Si te sientes mariposas Hoy también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te conforme Que no te vayas Déjame robarte un beso Y a mí me llegué hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Bienvenida Marcina Si te sientes mariposas Bienvenida Hoy también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y que no te vayas Este es su show Aquí la tenemos en la parte infantil Desplegándose A Catalina Ibáñez Reina infantil Reina infantil De la comparsa Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que todo el beso Nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegué hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Déjame robarte un beso Que te enamore Y que no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegué hasta el alma Sé que sientes mariposa Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Déjame robarte un beso Que me llegué hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Buenas noches, la manchito Sé que sientes mariposas 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 Con las palmas Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba No se, no se, no se, no se, no se Sigue, sigue, sigue Porque esto lo cantan los hichas de por acá 10 años, 10 años Aguante y por acá las que pasaron, las que bailaron, ahí te vienen ¿Dónde están las chicas que bailaron? La regaló Copasa, muy conocida del mundo entero Corriendo los barrios con la alegría de los murieros Viene con este ritmo, ritmo de burla Y que hace muchos años Hace 10 años Dice, ¿Quién se viene? ¿Quién está? Se viene y poramba, y poramba, y poramba Bailando y poramba, y poramba, y poramba La Copasa y poramba, y poramba Bailando y poramba, y poramba, y poramba Con las palmas arriba, 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 arriba A ver el papacito A ver la gente de Don Suárez, acá estamos ahí, vamos, levantando la mano, eh Hey, 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 hey La gente de La Verde que está visitando Colonia Elisa en escondida, vamos La Copasa y de la Catana, y bailan por la avenida ¿Quién? El mapa y los económicos, compañeros en esta vida Es tradición del pueblo, hincha y poramba, y poramba La comparsa y por ambas, y por ambas, y por ambas Bailando y por ambas, y por ambas, y por ambas ¡Viva la panchito! Porque aquí está su comparsa Señoras y señores Aquí están las anfitriones de la panchito Aquí está Mi corazón Con la comparsa yo quiero bailar Así me espera poderlo liar Baila este ritmo de bombo y tambor Que es todo mi corazón A ver los palitos arriba, arriba, arriba Porque esto sigue Se viene y por ambas, por ambas Estamos recibiendo la parte adulta Bailando y por ambas, y por ambas, y por ambas En la parte juvenil De la comparsa y por ambas, y por ambas, y por ambas Bailando y por ambas, y por ambas, y por ambas Vamos a levantar esa mano y vamos a hacer palmas Palma, 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 palma Milagros, Evelyn Romero Y ahora sí que se vengan Ahora sí que se vengan Estamos viendo las parejas bailar Un, dos y un, dos Vamos a levantar la parte juvenil Y ahora sí que se vengan Y ahora sí que se vengan No lo sé, vamos a levantar, mas Vamos, vamos a levantar la parte juvenil Vamos a levantar la parte juvenil Vamos con las palmas acá, eh La gente de Paraníza show Rebola, bola, 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 bola Cabeza y mataba en baixa, yo quiero bien representar Y bota a mano en el joelín, rebola, bola Y va descendo devagar Y acertando el cuadradillo en la batida Y quiero que voy a sentar, sentar, sentar Y bota a mano en el joelín, rebola, bola Y va descendo devagar Y acertando el cuadradillo en la batida Y aunque a lo único se senta, senta, senta ¡Aaah! Este es el ritmo Este es el grillo, el color El ritmo La alegría Lo dice a Luis Su nombre Chico de Arbol Chico de Arbol Colores de Carnaval Está haciendo su segunda presentación Y por Andá, eh Con 10 años de trayectoria Y por Andá En vivo Haciendo su presentación En esta segunda noche de Carnaval Aquí en la localidad La Pachito Ya se encuentra frente al palco oficial El cuerpo de baile destacado De esta linda comparsa Que tiene la localidad de La Pachito La bela Acerta Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Las manos arriba Así estamos viendo colores de carnaval aquí en la localidad del Apachito, mucho color, mucho brillo, esta es la segunda comparsa de esta noche. Y se mueve, se mueve, se mueve y mata la ... ¡Manos de arriba! ¡A vivir la vida, hay que gozar! La Verde, este lado del público, ¿cómo está esta noche? Que quiero ver las palmas ahí, a ver la gente y la escondida que vino ahí. Vamos, vamos arriba, arriba, a vivir el carnaval de La Pachito. Con muchísimo público presente, colores de carnaval aquí en la localidad de La Pachito. Viviendo la segunda noche. A ver la gente de La Verde, sí. La Pachito esta noche, con su botanza, fuiste anfitriona. Con otra tonta como yo, con otra tonta como yo. Y estos son los carnavales de 2018. ¡Gracias a la chica! ¡Y los aplausos! ¡Bien fuerte! ¡Porque siguen show! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Báilame! ¡Y con esa boca bésame! ¡Y con ese cuerpo arrópame! ¡Con tus manos siénteme! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Y con esa boca de la Pachito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Brisa, brisa! ¡Nuestra anfitriona! ¡Señoras y señores! ¡Esto es la clave de La Pachito! ¡Cuando mueves tu cintura es mágico! ¡Como quisiera tenerlo en íntimo! ¡De tus caderas me siento un fanático! ¡A verlo, muchachos, hostiles! ¡Estás prohibido mirar si va a ser pañal! ¡En mi intención hay un que traigo estácito! ¡En la locura un sentimiento implícito! ¡Con tu mirada entenderlo es práctico! ¡Quiero mojarme con tus labios mi espitos! ¡Báilame! 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 ¡Y con ese cuerpo arrópame! ¡Con tus manos siénteme! ¡Báilame! ¡Y con un besito mojame! ¡Y con tu cintura gozaré! ¡Eso sin atraparme! ¡Una mirada que me atrapa, atrapa! ¡Con esta curva que me mata, mata! ¡Una mirada que me ataca, ataca! ¡Una mirada que me ataca, ataca! ¡Una mirada que me atrapa, ataca! ¡Una mirada que me mata, mata! Una mirada que me ataca, ataca Una gana que me delata, latar ¡Viva la panchita! Segunda noche, carnavales de colores Con mucha alegría A toda la gente que visita a la panchita ¡Arriba! Cuando no estoy sin pura es mágico No quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo está en estado crítico En mi intención no hay objetivos básicos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos ¡Báilame! Y ya con esa boca bésame Y ya con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme ¡Báilame! Y ya con un besito mojame Con tu cintura gozaré ¡No quiero ver mi bico! Y ya con esa boca bésame ¡Vamos! Y qué río, Zumbia ¡Báilame! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Con la gente de la organización Voy a traerlo nuevamente a Roberto Para que nos cuente un poquito más Porque se me hace que hoy Hoy explota todo Mañana se viene del final No creo que haya flotado Hoy creo que tiene que explotar eso Hoy va a explotar, eh Agradecemos a la parte de Daniel Ríos En la parte de dirección Y más que a todo lo que está viviendo En la parte de sonido En realidad es como una especie De mucha forma Salva todo bien Así es, está Diego Mouza Otra cámara Vino Ariel Está con su chica No quiere salir en cámara Ahora le vamos a preguntar Seguramente que sí Va a salir en cámara Desde Puerto Tirona Campeón en el año 2017 Ingresan ahí Obviamente pueden Compartar también con otras personas Porque aparte de estar bien No hay otras personas Que también están compartiendo esto con nosotros Y eso nosotros no es muy importante Así que disfrútenme de lo que está pasando acá Vamos a escuchar un poco de música Vamos a bailar por algo Así que estábamos bailando acá Estábamos bailando, eh Salíamos un ratito Fuera del aire nosotros Mientras ustedes veían la transmisión Nos pusimos a bailar Nos pusimos a bailar junto a la comparsa Porque la verdad Esa adrenalina, ese clima Se vive aquí En los carnavales En la localidad de La Pachito Disfrutando, disfrutando Cada minuto, cada segundo Que pasa Lo mismo le pasará a toda la gente presente No voy a saludar gente Ya vengo Se está preparando Se está preparando la comparsa Que nos visita desde Colonia Elisa Ya están los chicos preparados Traen su escola de zamba Traen todas sus bailarinas Nosotros seguimos en vivos colores de carnaval Aquí en esta hermosa localidad Bien pegadito al palco oficial Se encuentra el intendente y sus concejales Le agradecemos muchísimo a esta comuna Por la invitación, ¿no es cierto? Por la invitación para pasar Y transmitir en vivo estos carnavales Bien, esto sale totalmente así Totalmente de un lugar a otro Estamos con Matías Escobar Locutor, animador de Paralisa Show ¿Cómo están Matías? Muy buenas noches Está en vivo para todo el mundo Básicamente estamos sacando en vivo Lo que son los Corzos 2018 en La Pachito Bien, ¿qué tal? Buenas noches Para mí es un gusto enorme estar acá Ya no es la primera vez que estoy acá Ya estuve hace un par de años también Vinimos con toda la onda carnavalera Para traer aquí a La Pachito A la gente que está viendo y escuchando también Un poco de alegría En este tiempo tan difícil Un poco de alegría Para que la gente se divierta Poder vivir, disfrutar A pesar de la noche fresca No importa, fresco no importa No nos va a pasar con nosotros Venimos de Colonia Elisa obviamente Va a traer un poco de fiesta A La Pachita para que bailen En la campana, más aplauden Y obviamente disfruten los carnavales de 2018 Totalmente Matías, ¿tenés algún adelanto Como para darme el show? O va a ser sumamente sorpresa Mira, uno de los adelantos Que te puedo traer Que tenemos una de las mejores colas de samba Que tenemos hoy Ganadora durante 5 años seguido La escuela de samba Y no hay una mujer Que esté vestida Bueno Es parte de Paralisa Show Así que preparados Matías No te robo más tiempo Te vas a ir acomodando En un ratito vas a estar animando Así que saludos para toda la gente Dale, un gusto Saludos para toda la gente Que está en este momento Mirando al canal También disfrutando de toda la música En ritmo de los carnavales Y un abrazo enorme para todos Y ojalá que disfruten Y la pasen bien como nosotros también Gracias Matías Matías Escobar Uno de los locutores Paralisa Show Volvemos Y ahora en un rato Escuchamos música un ratito Vení a besos mí Tenemos también El desgrado servicio de cantina El club deportivo Unión Vamos con sorteo Pinca, pinca Vamos con sorteo Tenemos sorteos De elementos deportivos Estamos preparando La última conversa de esta noche ¿Dónde está el grupo más loco y fiestero esta noche? Esta noche vinieron las chicas solteras Vamos con una pelota de bola Y espectacular Una pelota de bola Y que se va en el número Con las manos arriba 1109 El número 1109 Bajó un poquito la música Dice 1109 1109 Una pelota de bola Rapidito que se va Miren los numeritos 1109 1109 1109 A la una 1109 A las dos Miren los numeritos 1109 Ahí viene Ahí viene Sí Ahí nos va Sacamos otro O sea Nos sacamos otro Ganamos tiempo Suba, suba, suba Por favor Suba Sacamos otro Rapidito Una pelota Una de handball Se va rapidito En el 1120 1120 Rapidito Una pelota de handball 1120 Mañana 21 horas Arrancamos Con los carnavales de colores Puntuales 1120 En la intendencia A cargo del señor Roberto Domínguez Agradece a todo este público Que acompaña a la localidad De La Pachito En estas tres fechas Gracias 1120 A la una 1120 A las dos 1120 Balas Viene 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 Ahí está Sonidos oficiales Vistos carnavales Sonidos Paré Bate algo Sonidos Sonidos Oficiales Agradecemos A la comisión organizadora Gracias señor Se va la pelota de fútbol Está infladita, espectacular Se va la última pelota Y se va una pelota de fútbol En el número 1189 1189 Una pelota de fútbol 1189 1189 1189 Rapidito, miren el numerito 1189 Vamos 1189 Lejos estás Cada día más Y no aguanto más en ti Arriba 1189 Una 1189 A las dos 1189 A las tres Se fue Sacamos de vuelta Sacamos de vuelta Ahí nomás es, rapidito 702 Ah bueno, ahí está, ahí está Bien, bien apareció el 1189 La pelota de fútbol La pelota de fútbol Acá tiene para... Vamos a calmarlo Cuando baila menea 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 ¿Vieron los datos del auto? ¿No? Martín Aguirre Ahí está, Martín Aguirre El auto que está... Adelante del colectivo Por favor, si le podría correr un poquito Gracias Bien, 702 Vamos con otro El número 702 Se va una pelota de volei La última Una pelota de volei 702 Colores de carnaval Viviendo la segunda noche Aquí en la localidad de Iglapachito Estamos esperando la tercera Mientras los chicos Ahí en el palco oficial Que tiene este corsódromo Están haciendo los sorteos Los sorteos De pelota En horas tempranas Habían realizado el sorteo de la bicicleta Salió adjudicada Otra vez una ciudadana de aquí De esta localidad Se está preparando la comparsa La comparsa de Colonia Elisa Se está preparando Muchísimo público presente Mucha gente De distintas localidades Están presenciando Aquí En este corsódromo Los carnavales Los carnavales 20 18 Les recordamos Para aquellos que recién Se han prendido Esta noche En la segunda noche De carnavales Arrancó Isla Encantada Que nos visitó Desde la localidad De La Verde Acá tenemos saluditos Saludos para El popular Vecto Que lo mira por TV Viejo dice Así que ahí va un saludito El popular Vecto eh Está prendido Mirando Por la TV 825 a las 2 Quien lo siguió Quien lo siguió Fue Iporambá Que está cumpliendo Su 10 años De trayectoria Aquí en los carnavales Aquí en los carnavales De La Pachito Y por Ambas Fue la segunda comparsa Que pasó ya Aquí en este corsódromo Ahora se viene La última comparsa Que nos visita Desde Colonia Elisa eh Que anteriormente Luis le estaba haciendo Un reportaje A su A su animador Que trae esta comparsa Así que le mandamos Un saludo a Matías Gracias también Por prestar ¿No es cierto? Un poco De lo que se va a vivir Muy bien Señores y señores Esta tercera comparsa Que va a estar En la segunda noche Aquí en los carnavales 2018 Bien Señoras y señores Agradecerle Escuchándole Al locutor Está todo preparado Está todo listo Para Que salga La comparsa eh A todo este público Que nos acompañó A invitarles Para mañana a partir De las 21 horas Arrancamos eh Mañana nos visitan Desde Puerto Tirol La comparsa Campeona 2017 Con 80 integrantes Viene también Para mí De Colonia Elisa Vamos a tener Comparsa invitada Nuevamente De La Verde ¿No Roberto? De La Verde También mañana También Y nuestra Anfitriona Y por ambas Cuatro comparsas 20 30 En punto comienza Venir temprano Para acomodarse Porque va a tener Horario de comienzo Este Y también Termino Muy puntual Porque el miércoles Es día laboral Gracias A todo este público Le vamos a dejar En mano Del animador Que va a encargarse De presentar A esta comparsa Que cierra esta noche Esta segunda noche Que se llama Paralisa Joe ¿Estamos maestro? El amor Ella siente Que el amor Se está parando Y el tango Se está acabando La pasión Se cogió Ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le de una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Se conoce bien Como ganar Su corazón Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Con una rosa Que le hace falta un beso ¿Por qué? Porque ahora llega ella Una de las más ganadoras De los carnavales iriseños Ella que tiene el nombre Nuestro pueblo Ella que lleva el nombre de mujer Ella nace en los barrios Ella es la comparsa número uno Aquí está la señora comparsa La Pachito Con el aplauso fuerte De todos ustedes La recibimos a ella Aquí está, bienvenido, pa, 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 la iglesia Show, show, show Señoras y señores, el apachito, el apachito, el apachito, el apachito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Yo quiero ver la bala así, arriba arriba balanceándonos así Yo quiero ver, chindolele, niña cuña cuchiqui chiqui nueve trí Siempre viajar, siempre cantar, hacer a ver el ciclo Soy muy feliz al conseguir, a obligarse de reír Había una vez Un ciclo que alegría, siempre hay corazón Que alegría, siempre hay corazón Aló galera, aló você que está ahí curtindo Mais una música de verão Samba, reggae, afropop brasileiro Vamos lá Aló Bahia Aló Brasil Erradora é grande, a ambição pequena Carnaval e futebol Quem não finge, quem não mente, que é más goza e pena É quem serve de pau Existe alguém em nós E em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milho de sóis E o que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Todo mundo a fundo de você sai de mim Que grita para quem quiser ouvir Canto canto assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz e te reta, eta, eta É a lua, é o sol, é a luz e te reta, eta, eta É a lua, é o sol, é a luz e te reta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz e te reta, eta, eta Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me he salido culpado Tú me robaste el corazón como un criminal Tu bebé yo no puedo negarlo Lo que siento por ti no puede ser legal Ay, criminal, criminal Tu estilo toco de criminal, criminal, criminal Ay, criminal, criminal Colores de carnaval Ya estamos presenciando a esta hermosa comparsa Con sus integrantes desde Colonia Elisa Para Elisa Show Más de 70 integrantes en este hermoso cuerpo de baile Para Elisa Show Brindándonos un show La verdad que impecable Muchísimos integrantes Trae esta hermosa comparsa Nos visita aquí en la segunda noche De colores de carnaval Desde La Pachito Chaco Ya está Frente al palco oficial El portaestandarte que la está rompiendo En esta segunda noche de carnaval Aquí, en la localidad de La Pachito Y en la localidad de La Pachito Tercera comparsa de la noche Viviendo esta segunda jornada Carnavales 2018 Sexo presente en la localidad de Gapachito Es amor de una noche y no importa nada Este amor es así, un juego de miradas Porque ese amor es como una flecha fugaz Que te besa, te promete y se va Porque ese amor es como una flecha fugaz Que te besa, te promete y se va Ella era esa que bailaba en el medio de la noche sola Era un pesador que adoraba la pantalla de su celular Pero se encontraron justamente en el medio de las sombras Hubo onda y algo más Ella se adiqueaba con su pelo, con su cara, con su iPhone nuevo Él tenía un mejor que hacer crecer a jugar solo un poco más Pero se encontraron justamente en el medio de las sombras Hubo onda y algo más Es amor de una noche y no importa nada Este amor es así, un juego de miradas Porque ese amor es como una flecha fugaz Que te besa, te promete y se va Este amor es como una flecha fugaz Que te besa, te promete y se va Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo Não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo Não corra o risco Pra você não sofrer também É a Roberta o Nunes cantando pra quem tá solteiro Simbora! Quem tá disposto a amar Tá se arriscando a sofrer Tô fora comigo, não rola Eu não caio nessa de me envolver Falam de mim por aí Dizem que eu não presto Que eu não sei amar Só porque eu sou do lance Não quero romance pra me amarrar Sou do tipo do cara Que não liga pra nada Quando vou pra balada O que rola, rolou E se aparecer Alguém pra se envolver Ela tem que saber Que tá correndo o grande risco Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo Não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo Não corra o risco Pra você não sofrer também Prende-se a la super luta De quem, se não? Quem? Lava de três Quem? Lava de três Quem? Lava de três Escuchen todos Que aqui lhes traigo Esto é o que tanto, tanto Haviam esperado Para que logo se siga Para que se divierta así Para que se olviden las penas Para que se olviden las penas Para que se olviden las penas Eres muy chiquito Eres bien externo Se llama Juanito Pero tiene Juanito Pero tiene Juanito Es un cangurito y trae Este bailecito Ok, ok, ok Y ahora cargate con filas Después Porque este cangurito Te pone a Salta Salta Como el cangurito Salta Como el cangurito Salta Como el cangurito Salta, salta Salta, salta Está agachado El cangurito está parado El cangurito está agachado El cangurito está parado Todos agachado Y todos parados Todos agachados Y todos parados Y ahora Salta Como el cangurito Salta Como el cangurito Salta Como el cangurito Salta Con la sombra lo que fue De Alemania hasta la chita que distancia recorrió Él volvió a la Argentina, Buenos Aires lo espera Pa' ponerlo a mover, pa' ponerlo a bailar ¡La cumbia viguera! ¡Solfe! ¡Fielo! Con este carnaval ya podemos presenciar Este cuerpo de baile Es para Lixa Show que nos visita desde Colonia de Lixa Transmitiendo en vivo aquí desde la localidad de La Pachito Colores de carnaval Viviendo esta segunda noche con la tercera comparsa Comparsa invitada Mucho color, mucho brillo, mucho glamour la ha traído La comparsa La comparsa ganadora Para Lixa Show Mucho brillo, mucho glamour Acompañado con las palmas al público presente Una comparsa La comparsa La comparsa Una coma ¡Qué lindos colores de carnaval estamos viviendo aquí en el Apachito! Este hermoso corsódromo con mucho público presente. Haciendo su pasada a la tercera comparsa para el Ixayau. Transmisión en vivo www.lapachitochaco.com Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas, no se encierra más a llorar. En la noche ya se pone loca para no olvidar todo lo que le hizo mal. Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo mal. Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo mal. ¡Qué lindos colores de carnaval estamos viviendo aquí en el Apachito! Ah, 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 ah ¡Gracias por ver! Paralizazón, paralizazón, te paraliza el corazón Que te mueve y te lleva de aquí para allá Es la comparsa paralizazón En un pueblo nació una bella comparsa Tiene nombre de mujer en honor a la esposa del fundador De nuestro pueblo paralizazón Brillo, color y alegría, chicos y chicas bailando al compás Palmas aquí, palmas allá, es tu comparsa paralizazón Palmas aquí, palmas allá, es tu comparsa paralizazón Paralizazón, paralizazón, te paraliza el corazón Que te mueve y te lleva de aquí para allá Es la comparsa paralizazón Paralizazón, paralizazón, te paraliza el corazón Que te mueve y te lleva de aquí para allá Es la comparsa paralizazón Palmas aquí, palmas allá, es tu comparsa paralizazón Alô Natália, alô Recife Palmas aquí, palmas allá, es tu comparsa paralizazón Quiero ver quem dança balançando suadeira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, posso entrar, quem tá gostoso Começou, não pode mais parar Dança que remexe, remexe e sai a rodar Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, cança para valer Quero ver quem dança, quero ver você mexer Quero ver quem dança, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, cança para valer Quero ver quem dança, quero ver você mexer Dança sem parar, dança para valer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Desde así para cansar a valer Listo, colores de carnaval Estamos viviendo aquí en la localidad de La Pachito Cuerpo de baile destacado frente al palco Junto a la bastonera Hermoso cuerpo de baile Ha traído esta lista comparsa desde la localidad de Colonia Elisa Para Elisa Show Con más de 70 integrantes Nos está visitando en esta segunda jornada de carnavales Aquí en La Pachito Frente al palco oficial se encuentra el intendente de esta dicha localidad Junto al intendente de La Pachito Para Elisa Show presentando este año El circo La alegría del circo La alegría del circo Nuevo cuerpo de baile destacado frente al palco En este caso los mimos Haciendo su show Estran los mics Estran los mics A su venida A la Ufrina de Sosa Que salve que viene, que viene, que pasa, que pula, pa' comenzar Que salve que baila, que rinde, que gozo con fruta, la Amigo, muy bien, muy bien Miedo, muy bien, muy bien Salve, muy bien Oiga A la Ufrina A la Ufrina de Sosa A la Ufrina de Sosita Todos están llegando Todo color que está suena La vista está girando Se aproxima Trenca el palco oficial también El cuerpo de baile masculino Que ha traído mucho brillo Que ha traído mucho brillo Lindos colores de carnaval Junto a Paragüenza Show En esta segunda noche Tercera comparsa Ese movimiento de tu cadera Lo pone loco al que lo vea Ese movimiento de tu cadera Lo pone loco al que lo vea Porque cualquiera lo puede bailar Esa cadera dale que va Porque cualquiera lo puede bailar Es como una bomba y explotará Baila que baila sigue no pares Y un fuerte du-la-la Reviente Un fuego a fuego Esquienta Esquienta Que o Ara Chegou Se joga, galera É só com uma moda Dovendo esse viver comigo O Araque, o Araque Quando toca Bicho é tudo, tudo pulando Que me toca O Araque, o Araque Quando toca Bicho é tudo, tudo pulando Que me toca O fogo é fogo Esquenta Esquenta Nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta Que o Ara Chegou O Araque, o Araque ¡Suscríbete al canal! 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 La señorita, ella es Dayana Dayana Gómez Dayana Gómez está presente en estos carnavales 2018 frente al palco oficial El mi deseo de tenerte y en cada suspiro de tu hablar de quiero más y más Háblame de ti Dime cómo estás mientras que vos voy pasando en ti Háblame de ti y en mi soledad juro que vos voy pasando en ti Y dime qué le dices a aquel amor que me juraste en tantas noches en realidad y soberano Y cuesta de su nueva ilusión va a ser tu fe y el canso de tu corazón Háblame de ti y dime cómo estás que yo estoy pensando en ti Háblame de ti y en mi soledad juro que yo estoy pensando en ti Chaco Colón de Carnaval viviendo esta segunda noche aquí en la localidad de La Pachito haciendo presencia la tercer comparsa que nos visita desde Colonia Elixa con un hermoso despliegue hermoso show mucho brillo mucho color presentando presentando el show del circo este año 2018 ya se prepara la escola de los ambas que trae con pequeña sorpresa esta linda comparsa vamos a comenzar a venir el show de la escola de los ambas que ya está casi a un paso frente al palco oficial Nayara Sánchez y ahora sí La Pachito todo este año 2018 va a sentir lo que es el carnaval vamos a comenzar a vibrar este corso de la escola ¿saben por qué? aquí está despacito lentamente la fuerza el poder del verdadero ritmo de la escola de la samba la más ganadora señoras y señores La Pachito aquí está la potencia musical de la escola de los ambas de paraliza 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 show y así lentamente la Pachito comenzamos a sentir el verdadero carnaval aquí está aquí está aquí está la escola de los ambas la más ganadora para comenzar a vivir temblar vibrar este corosódromo oficial este año 2018 King La Pachito con su bastonero con su bastonera de escola la señorita y ya es Sharon Sharon Jasmine y aquí está la Pachito el carnaval comienza ahora el colzódromo comienza a vibrar ahora el año 2018 ritmo color fuerza pero va a salir por acá de paraliza para paraliza paraliza no sí la gente o to a la 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 l m ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!